Es increíble cómo la opinión pública española cree todo lo que diga Podemos. Y ahora voy a explicar por qué, ya lo insinué el otro día, pero ahora es el momento de decir claramente por qué. ¿Por qué a los votantes de Podemos les importa tres cominos que estén corrompidos los líderes de Podemos? ¿Por qué es plena corrupción la que hay? Pues ¿por qué? Porque les importa muy poco. A diferencia de Felipe González, que la corrupción de los gobiernos de Felipe González era no perdonada, estaban orgullosos. La gente que entonces se llamaba pobre o las clases dominadas, las clases que votaban al socialismo o al comunismo, estaban orgullosos de que por fin los suyos también robaron. Ese fue el argumento de verdad que se agrimió de verdad en las encuestas. Pues ¿qué es lo que hay ahora? Esto ya no son los suyos. Aquí no hay orgullo. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay es una falsedad absoluta. Que Podemos no tiene prestigio ninguno, ni Pablo Iglesias, ni nadie. Que son unos pelagatos, que son ignorantes, que son unos cínicos, pero quien los vota no los vota a ellos. Están votando a una escoba para barrer a toda la clase política española. Y eso es la verdad y lo sabe todo el mundo. Si es que les da igual que sean lo que quieran, han prometido barrer con una escoba. ¿Recordáis que utilizó la metáfora Pablo Iglesias y añadió una escoba, claro, movida por la gente? Porque estos han inventado que no existe pueblo. Ahora existe gente. Pero la gente es una limitación de pueblo, porque hay gente... Bueno, primero, la gente significa gentilicio. Viene de la palabra gens. Por tanto, los que tienen los mismos genes, pues sí, es gente. Y como nadie averigua quiénes son los genes, pues entonces se dice la gente de la toga, la gente de la bata blanca, la gente de la moneda. Se dice gente como una parte muy particular del pueblo. Y a esto le llaman gente, porque no saben ni siquiera lo que es pueblo. No, no, es la gente. Porque la gente es despectivo. Lo que quiero decir es que la gente, y nada mejor empleado el término que la gente, en lugar de pueblo, la gente que le vota, le vota o piensa votarlo exclusivamente para que sirva de escoba, para barrer a la casta política y, por tanto, a ellos también, al propio Pablo Iglesias, que el aprendiz de brujo, que es la escoba, es un aprendiz de brujo la escoba, pues bien, que esté movida por la gente para que arrumbe, como Sansón y los filisteos, que ya lo he dicho varias veces aquí en metáfora, que barra a todo el mundo, incluido el mismo. Y yo he dicho mil veces aquí también que yo deseaba el triunfo, y deseo todavía, lo que pasa es que me parece imposible ya, pero yo deseaba que triunfara, lo vemos, que triunfe Pablo Iglesias. ¿Para qué? ¿Para que destruya todo? Porque para construir algo bueno en España hay que destruir todo lo que se ha construido políticamente en España, no económicamente ni socialmente, eso es otra cuestión. Pero todo lo que ha sido políticamente construido en España hay que derribarlo, de manera pacífica. Pues aquí es mejor que lo hagas desde dentro una agrupación como podemos. Esa es mi ambición y es lo que deseo. Ahora lo siento, porque sé que cada vez va a disminuir el número de personas que lo votan, porque hay algunos ingenuos, entre los que lo votaban, que lo hacían de buena fe, creyendo que este hombre podía dar algo, a otros no. Y lo que siento es que dentro de mis partidarios, aunque el número no es muy grande, pero yo como llevo año y año y año pidiendo abstención, y que si no hay abstención no hay ni acción política ninguna que pueda prosperar contra la partidocracia, antiguos amigos míos, queréis entenderme, si no hay abstención no hay acción, hay que abstenerse para poder actuar después. Entonces ya veréis, me traicionasteis, grupitos pequeños, atraídos por el 15M. Y esto es consecuencia del 15M. Los que os fuisteis y os enfrentasteis conmigo, porque me opuse al 15M, diciendo que solo se indignan los ignorantes, que el que sabe no se indigna, porque conoce las causas de la indignación y lucha para que no se repitan, para suprimirlas, mientras que los que se indignan en la calle no se indignan más que por los efectos que es la corrupción. Pero si la corrupción es un efecto, no es una causa, ¿cómo puede indignarse? Pues bien, todo esto ahora vais a comprobar cómo os habéis equivocado ya. A vosotros da igual que Pablo Iglesias, Monedero y Arregón estén corrompidos, que están por completo corrompidos, y que no tienen defensa, y que la argucia de Pablo Iglesias no engañan a nadie. Engañan de momento, claro, como eleva su voz y no deja hablar a nadie, tiene que tapar con el sonido de su voz que nadie le responda, porque podrían dejarlo en ridículo a cada frase que dice, pero requiere unos segundos de silencio, él no los dejará. Y humilla a todo el que acepta discutir con él. Lo que no comprendo es cómo nadie es digno y serio, acepta una entrevista pública con Pablo Iglesias. Es que no lo comprendo. Es que son masoquistas. Si Pablo Iglesias no sabe nada más que dar bofetadas. Y él no tiene ni media, intelectualmente, porque todo es falso en él. Si él no conoce a Granchi, si él no ha estudiado nada, pero claro, es que es imposible hablar con ese hombre, porque no sabe más que insultar. Llamar Don Pantufles a quien no sabe ya ni siquiera. Sí, a Eduardo Inda lo llamó en la mesa entrevista. Sí, que no es un personaje que sea simpático especialmente, porque es como él. Pero, hombre, no insulta tanto. Estado fuera de su contexto, es que hay gente. Gente es gentuza. Es decir, ¿qué gente? Es una palabra despectiva.